Un pequeño story time de por qué decidí ser trailera. Este trabajo siempre me ha llamado la atención. No les puedo mentir y decir que este ha sido mi sueño porque no lo ha sido. Mi sueño era ser una sexy stripper. Pero no se me hizo. Y bueno, seguimos aquí. Aunque siempre me llamó la atención, no es algo que me animaba a hacer. Yo sentía que no iba a poder. Cuando estuve casada fue algo que le sugerí a mi ex esposo y honestamente nunca se animó. Así es de que ya esa idea se me fue de la cabeza. Después de que me divorcié, yo empecé a trabajar en una fábrica donde trabajaba de 9 de la mañana hasta las 10 o 12 de la noche. De lunes a viernes y a veces sábados. Pero eso no era todo para mí. A veces mis días comenzaban como a las 5 de la mañana y me iba durmiendo unas dos horas después de que llegaba el trabajo. Todo para poder estar un poquito con mis hijos, llevarlos a la escuela, preparar mi lonche y todo eso. Agotada física y mentalmente dije esto no vale la pena. Hago tanto este trabajo para que no me quede nada en los bolsillos. Tengo que hacer algo más y de ahí fue que se me vino otra vez esta idea a la mente. Gracias. Gracias. Gracias.